Me llamo Javier Navarro Berenguer, vengo de Petré, Lesla, dos pueblecitos que están juntos y son de Alicante. Están los paseos que hoy nos dejan ser honestos. Siempre fue mucho más fácil decirte quiero que tener que... ¿Quién fuera el más valiente romancero para cantarte amor? Que tengo el alma llena de colores con momentos tuyos. Que soy un loco que se disloca si no te ves. Que vas perdido entre tanta gente sin saber qué hacer. Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo. Tan solo tú me iluminas por dentro. Y tengo que decirte que nunca pierdo el sueño por cualquiera. Que se quedó en mi pecho lo que hiciste. Que no debí bajar esa escalera. Solo quiero volver a verte y despejar las dudas que me quedan. No sé si te abracé lo suficiente. O nos ganó la prisa traicionera. Vuelve yo. Te espero aquí. Para mí Operación Triunfo la verdad que es un sueño. Es un sueño que yo cuando era pequeñito lo veía. Vi la primera gala de David Bisbal, de David Bustamante con esos profesorazos que tienen dentro. Como pianista o como vocalista que estaba antes Nina. Increíble. O sea, es un sueño. Un sueño. Y eres que brutal. Pues nada. Me llamo Javier Navarro. Berenguer. Vengo de un pueblecito de La Petrel, Alicante. Tengo 25 años. En un mes cumplo 26. En cuanto a tema de formación musical. Desde pequeñito realmente fue mi padre el que introdujo todo esto con el tema de la música y tal. Y por parte de madre también tengo mucha familia del sur. Y la verdad que yo creo que desde pequeñito ha sido por lo que lo he mamado. Todos los días cuestión de hacer oído, hacer oído. Y pues por eso me encanta. Es que por eso me gusta mucho. Hago todo tipo de eventos. Tenemos con mi hermano. Actuamos en Alicante, Valencia, Murcia. Nos movemos por toda esta zona. Y ahora hemos tenido la gran suerte de que han habido unos cuantos vídeos y tal que han pegado el boom, por así decirlo. Y tenemos varios eventos fuera de España y tal. Y bueno, poquito a poco nos hemos ido promocionando. Portugal, de momento. Sur, norte. La verdad que ahora de momento estamos tocando... Tu hermano se presentó ayer también, ¿verdad? Se presentó ayer, sí. ¿Y no pasó? Sin que... No. Le pidieron hasta la tercera canción. Y sí, pero bueno, se va a presentar en Madrid. Y La Esperanza no. Es lo último que se pierde. Así que nada. ¿Qué más? ¿Qué has preparado? Pues he preparado... Aparte, bueno, voy a tocar dos canciones con la guitarra, a ser posible. La canción de ¿Dónde está el amor? de Paola Alborán. Y la segunda me gustaría cantarla de Tan solo tú, de Manuel Carrasco. No hace falta que me quites la mirada Para que entienda que ya no queda nada. Aquella luna que antes nos bailaba Se ha cansado y ahora nos da la espalda ¿Dónde está el amor del que tanto habla? ¿Por qué no nos sorprende Irrumpe nuestra calma? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de colores el cielo Haré que olvides una vez el mundo entero Déjame tan solo que roce tu boca Déjame que voy a detener las horas Voy a pintar de azul el universo Haré que todo esto solo sea un sueño Vale, Javier. ¿Y la de Carrasco? Y la de Manuel Carrasco se titula Tan solo tú ¿Quién fuera el más valiente romancero Pa' cantarte amor? Que tengo el alma llena de colores Con momentos tuyos Yo soy un loco Que se disloca Si no te ve Que vas perdido entre tanta gente Sin saber qué hacer Tan solo tú Puedes llenar De estrella mi universo Tan solo tú Me iluminas por dentro Tan solo tú Puedes llenar De estrella mi universo Tan solo tú Me iluminas por dentro Javier, ¿cuál es tu tercera? La tercera canción La tengo en el pen como eso La de Alejandro Sanz Mi marciana Te juro que es verte la cara Y mi alma se enciende Sacas al sol Las pestañas Y el mundo florece Dejas caer Caminando un pañuelo En mi mano Sin mí lo recoge Tienes la risa Más fresca De todas las fuentes Eres el timbre Del nido De mis gorriones Duele esa hierba Y me sabes A tinta y borrones Eres el rayo de mayo Mis letras Tus cremas Cantando en el coche Cuando juntamos la silla Me siento tan torpe Me tienes guardados Abrazos que abarcan ciudades Y tienes un beso De arroz Y de leche En el valle Me dices que vienes De Marte y vas A regresar Vamos que te irás Pero es que a veces Tan solo a veces Lo que estás siendo Es lo que parece A veces parece Que te hayas marchado ya Mi hembra Mi dama valiente Se peina La trenza Como la sirena Y rema la arena Si quieres Ay, mi hembra Tu labio Muchísimas gracias Javier Es suficiente Gracias Sinceramente me siento Afortunado Por estar en esta situación La esperanza Nunca la pierdo Nunca la he perdido Y es que es increíble Como me siento Es tensión Pero de alegría De ese esfuerzo De llegar hasta aquí Y satisfacción sobre todo Pero increíble O sea Me siento increíble No tengo palabras No tengo palabras Me lo he pasado muy bien Y la verdad Que ha sido una prueba dura Porque había Muy buena competencia Y Ha sido Increíble la prueba Es que no tengo palabras Para describirla con más palabras Lo más bonito Que me ha pasado Hace poco Con la música Realmente Ha sido Estar Hace muy poquito tiempo Con un familiar mío Muy cercano Un abuelo mío Y Poder llegar al hospital Porque lo tenían que operar De unas cositas Leves Pero bueno Al fin y al cabo Son 94 años Lo que tiene el hombre Y Y los nervios Los teníamos todos Sobre todo la familia Y una de las cosas Muy bonitas Que me dejaron tocarle Entrar con la guitarra Poder tocarle Y cantarle Y gracias a eso Muchos enfermeros Me dijeron Y me dieron la enhorabuena De Pues eso De poder decir Mira Gracias a tu música O a lo que O a lo poquito que has hecho Tu abuelo Parece que como que Ha despertado algo dentro Y Y verdaderamente es increíble Porque La semana que viene Le damos el alta Y fue Uno de los mejores Días de mi vida La verdad Noche de bohemia Y de ilusión Yo no le doy a la razón Tú como te olvidaste de eso Busco y no encuentro una explicación Solo la desilusión De que falsos fueron tus besos Yo ya no sé cómo olvidarte Cómo arrancarte de mis adentro Desde que te marchaste Mi vida es un tormento Quede un paso al frente por favor 5.112 Javier Seguís en el casting Felicidades El mundo de la música Profesionalmente Que diéramos ese pequeño salto Que se llama Y fuera algo más serio Mi madre Sobre todo Mi madre es que Ha estado ahí Viene a todos mis eventos A todos mis mini conciertitos Bueno, actuaciones Que hacemos tanto en los pueblos Como Alicante, Valencia Todos los eventos que no pueden salir Está ella Está ella y está siempre